Acaba de llegar Orlando con su bombo. Está Juan Gómez también, que la toca enseguidita. Bueno, hay varios ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 De verde mango sembraste el corazón que yo tengo Cada vez que se enamora, derrota el ramo del sueño Cómo olvidarme que un día me fui dejando mi infancia En esas calles de tierra quedaron mis esperanzas Y aunque se acabe el disperso, yo voy a seguirte cantando Y cuando mi voz se apague, quiero morirme con plaza Yo no me olvido de poco de tal cagazo, mis penas Algún día te volveré para cantarle mi tierra Pita, tatuejita, gerona, por de madrugada Pumpa del Vallo Solar, chure cartero del Saletá Pumpa del Vallo Solar, chure cartero del Saletá Su trajidad entre el patio mi mamá reflechaba Mientras cantaban los dos a las amas que me enseñaban Mientras cantaban los dos a las amas que me enseñaban Tanto quemado por el sol, pincho y faja, piedra y barco ¿Dónde un cantar me acudó? Me chocó, me aloco, bailo y a barco Yo también me hice cantor, hacía del mismo parco Por trasnocharme en la boquear desde las cachemallas La sangre del carnaval se me ganó dentro del alma La sangre del carnaval se me ganó dentro del alma No olvidaré cuando se fue a pura zona tarde Y el último amanecer del pajarito del arte Y el último amanecer del pajarito del arte Ancho quemado por el sol, en tu paja, tierra y barco Ante un cantar me aculó, en suena loca y la marchó Yo también me hice cantor, bandillo del mismo valor Ahí estamos, gracias Seguime Chango, seguime Chango Esta es una samba del corazón Aunque no estés presente Siempre bailas conmigo El corazón y mi alma Van a ir a su corazón